Bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes. Esta es la tercera EPAG, el tercer espacio de preparación de la Asamblea General. Y hoy vamos a conocer a las personas candidatas para ocupar el cargo, los cargos del Consejo Rector. Y queremos dar las gracias a Mariela Francón Peses, a Silvia García Amado, a Francisco Molinero Ancho Estegui, a Miguel Ruiz Sánchez y a Francesc Miralles Torné por haberse presentado, por haberse animado a presentar su candidatura y por estar aquí con nosotros y nosotras hoy para explicar quiénes son y cuáles son sus puntos de vista. Francesc Miralles no puede estar presencialmente con nosotros, pero ha preparado un vídeo y por lo tanto iremos intercalando las presentaciones de las personas aquí presentes con el vídeo de Francesc Miralles. Tal y como hemos hecho en otras ocasiones, hemos presentado las preguntas de antemano para que pudieran venir preparados y preparadas para esta presentación. Y obviamente os damos las gracias a todos y todas por estar aquí. Ya estamos en la recta final de la Asamblea que se celebrará el sábado. En primer lugar, daremos el espacio a las personas candidatas para responder las preguntas y el tiempo que nos quede se abrirá al público para ver si hay alguna pregunta más concreta. Y si no, daríamos ya por cerrada la sesión. También queremos dar las gracias a las personas del Consejo Rector Actual, que también están aquí, supongo que para cotillear a los futuros compañeros y compañeras. Y les damos las gracias también por estar aquí con nosotros hoy. Si os parece, empezaremos con la primera ronda. Voy a ser muy estricta con el tiempo. Voy a poner ya el crono. Sabéis que tengo este papel de controladora del tiempo. Perfecto. Vamos a comenzar. El primer punto son dos minutos por persona candidata y es la presentación inicial, como deseéis, para que las que estamos aquí podamos ubicaros. Empezaremos con Mariela, cuando quieras. Buenas tardes a todas. Primero de todo, quiero dar las gracias por permitirme estar aquí hoy. Hay mucha participación y me encanta. Hoy no es mi mejor día porque estoy un poco pocha, estoy un poco enferma, pero haré lo que pueda. Las que me conocéis sabéis que normalmente soy mucho más activa, pero bueno, haré lo que pueda. Bueno, en primer lugar, quiero daros las gracias. Espero que sepáis de mí todo lo que queráis saber y trabajaré en los puntos, comentaré los puntos que nos han pasado ya, Isa, pero os invito a hacerme cualquier pregunta que deseéis para determinar si puedo ser o no una buena candidata. Soy Mariela Francón, yo procedo del mundo de las relaciones laborales y del derecho y trabajo en la cooperativa Delta Coop de trabajo social, iniciativa social sin afán de lucro, que gestiona servicios para la infancia y las familias. Además, colaboro con otras cooperativas, sobre todo en temas de gestión de personas, de selección de personal, gobernanza democrática, etc. Y en algunos momentos hemos coincidido con alguna de vosotras. Además, tengo un posgrado de régimen laboral en el Tecnocampus de Matarón. Y, por último, soy socia y voluntaria de varias asociaciones y también formo parte de las juntas directivas de algunas de ellas. Me defino como una persona fiel a mis valores y principios, que están, por supuesto, en sintonía con el cooperativismo y, en concreto, con SOM Energía. Me considero una persona muy práctica y preservarante. Tengo las ideas claras en aquello que conozco y donde tengo experiencia personal y profesional, pero también soy consciente de mis limitaciones y me gusta escuchar y reflexionar sobre lo que puedo mejorar o lo que puedo aprender más. Mi experiencia formando parte de órganos de representación me permite tener muy claras las funciones y competencias de un órgano de representación, de una cooperativa, y me decidí a presentarme al Consejo Rector después de que hubo una llamada a la base societaria. Y porque es importante tener esta representación en el Consejo Rector y tal y como ya adelanté en mi vídeo. Aunque mi mirada no es de experta en energía, y esto lo quiero dejar muy claro, sí que tengo experiencia en iniciativas sociales y en el cooperativismo. Y creo que esto puede aportar un complemento al Consejo Rector. También quería comentar que soy muy consciente de lo que significa formar parte de un Consejo Rector. Sé muy bien que mi responsabilidad aumentará frente al colectivo y estoy dispuesta a ello y animada a ello. Creo que eso es todo. Sí, sí, creo que ya estoy. Ya no sé qué decir más. Bien, como presentación breve creo que ya es suficiente y si queréis saber algo más estoy a vuestra disposición. Gracias. Silvia, cuando quieras. ¿Se me oye bien? Sí, perfecto. Yo también estoy en el trabajo. He acabado ahora un claustro de evaluación. Estoy en el Seminario de Filosofía del Instituto de Mataró. Y tengo miedo de que me cierren las puertas y paro la cámara. Es porque he tenido que salir fuera al parque y ir para seguir la conversación allí. Porque los conserjes cerrarán las puertas del instituto. Y al igual que ha dicho mi compañera y como comenté en mi vídeo donde explicaba quién soy y cómo soy, voy a hacer ahora otro pequeño resumen y después en las preguntas estaré encantada de aclarar cualquier punto. Yo formo parte de la cooperativa desde hace mucho tiempo y estoy vinculada al grupo local del Baix Monseñ. Y estoy muy familiarizada con el equipo técnico y el consejo rector y su funcionamiento y estoy muy enamorada de este proyecto. Y he pensado que era el momento de hacer más por este proyecto tan chulo. Yo llevo 20 años trabajando de técnica de cultura de teatro en San Celoni. Dentro de la administración y no me da miedo la burocracia porque ya estoy muy acostumbrada a ello, aunque me gusta más la parte de contactar con las compañías de teatro, ir a ver espectáculos, porque me gusta mucho la cultura. Y en enero necesité un cambio vital y decidí empezar a trabajar de profesora de filosofía. Esto es lo que yo estudié y estoy muy contenta en un instituto de alta complejidad en Mátaro con pocos recursos, mucha inmigración y mucho cachondeo emocional. Pero estoy disfrutando mucho y estoy muy contenta y he pensado, bueno, ahora me puedo presentar al consejo rector porque me faltaba un poquito de marcha. Yo tengo un hijo de 18 años, así que tengo tiempo y me lo puedo permitir. No sé qué más explicar que os pueda interesar. Pero bueno, estoy en todas las movidas interesantes de la zona del Valle Monseigne, por ejemplo, en una entidad que se llama La Clau, donde organizamos también las reuniones de Somenergía. Y allí tienen mucho trabajo y hay gente que, bueno, me aprecian mucho y hace tiempo que estoy allí. Y lo cierto es que allí es donde he empezado a conocer el feminismo desde otra perspectiva y la manera de plantear el cuidado desde otra perspectiva, que me parece fundamental. Y tengo ganas de aportar lo que pueda y alegría, que sí está mayor. Gracias, Silvia. Ahora le cederemos la palabra a Francisco Molinero. A ver, yo tenía creo que más breve la presentación porque yo creo que luego las preguntas serán lo interesante. Me llamo Francisco Molinero Anchustegui, nací en el año 1959, es decir, hace muchísimo, en Madrid, en la ciudad de Madrid. Pero bueno, yo ahora vivo en un pueblo a 50 kilómetros, es otro del Real que, como decía en mi presentación, muchos conoceréis porque aquí tenemos lo mejor de cada casa. Me gustaría decir que soy poeta. Esto es lo que yo creo que me definiría, escrito cinco libros, etcétera, etcétera. Pero bueno, en realidad mi experiencia profesional ha transcurrido sobre todo en el mundo administrativo, luego en el mundo de la formación, en el sector energético tradicional. Mi primer trabajo fue en la central térmica del Narcea, en Asturias, con muy poquitos años, y allí en un puesto de trabajo que no sé si conoceréis, pero se llama el listero, el que pasa lista. Pues eso es lo que hacía yo, pasa lista, ha llegado a uno y pulanito, menganito y así empezábamos a trabajar. Así que, desde hace muchos años, en el sector energético, finalmente ya en el mundo nuclear, que conocí muchas centrales nucleares aquí en España, también en... Me tocó trabajar mucho tiempo en lo que ya era Rusia, en la Unión Soviética, y en centrales nucleares cuando aquello cayó y estuvimos allí echando una mano intentando que Chernobyl fuera lo último que había pasado. El final de mi carrera profesional ha sido como informático y estoy ya prejubilado, ya hace un año. Mi experiencia en movimiento cooperativo no es muy alta. Yo he trabajado mucho en movimientos sociales, he trabajado mucho en el sindicalismo y en partidos políticos, donde sigo militando, y el próximo domingo me vuelvo a jugar que nos reelijan aquí en el pueblo. Entonces, digamos, seguimos con esa participación. Yo llego convencido de que todas, en algún momento, tenemos que involucrarnos cuando estamos en una cooperativa o en una asociación. Es decir, no podemos vivir solo de las rentas, de disfrutar, en este caso, de suma energía y de todo lo que nos da. Y esa es la motivación. Yo siempre tengo una exagerada pretensión de decir, bueno, hay que dar un paso adelante, pues venga, lo doy. Y este es el caso. Definirme personalmente. Pues yo creo que soy una persona alegre, creo que eso es lo que más me define. Soy una persona reflexiva y soy una persona fundamentalmente crítica, para lo bueno y para lo malo. Y nada, por lo que queráis saber, eso espero. Genial, Francisco. Muchísimas gracias. Pues, Miguel, cuan vulguis. Miguel, cuando quieras. Gracias. Yo lo puedo hacer en catalán o en castellano. Soy Miguel Ruiz, 59 años y desviado. Dos hijos, muy mayores. Algunos tan mayores como algunas de las personas que lleven las pantallas. Así que ya están formados y están haciendo su vida. Yo nací en Granada hace 59 años, como decía, pero bueno, me trajeron mis padres con 10 añitos a vivir a Cataluña. Y desde entonces, pues vivo aquí, en Barcelona en concreto, en este momento. Mi formación y mi experiencia las he ido haciendo a la vez. Es decir, tengo 42 años de alta en la seguridad social y he realizado estudios de ingeniería y de dirección de empresas en diferentes universidades y en diferentes empresas, tanto nacionales como internacionales. Con lo cual, tengo esa doble visión de un ingeniero que ha estado 20 años en empresas como la Asociación de Cooperativas Farmacéuticas de España o en la Bayer, donde desarrollé en más de 10 años mi trabajo como ingeniero. Y como ingeniero en estas empresas químicas, pues tu segunda principal preocupación, la primera es la materia primero, pero la segunda son las energías, el ahorro energético y la no contaminación de esas energías que se utilizan. Entonces, mis conocimientos técnicos son muy profundos en los otros campos. Ya cuando me cansé de la ingeniería, me puse a estudiar dirección de empresa y acabé siendo director de empresas de varias empresas, tanto nacionales como internacionales, pequeñas y grandes y familiares y de otros tipos, pero ninguna de ellas cooperativas. En ese aspecto tengo ese punto de vista de la dirección de empresa y de la persecución de los objetivos. ¿Qué más podría decir? Bueno, que mis capacidades para gestionar las cosas las utilizo desde hace cuatro años para el bien común. Desde hace cuatro años abandoné la dirección de la última empresa y desde entonces colaboro con la principal organización, Es Cruz Roja, y otros muchos trabajos menos reconocidos, digamos, en el mundo del servicio público en general. Mi hobby es el bailar, pues bailo todo tipo de bailes que se pueden imaginar, cada año hago uno nuevo. ¿Y qué es lo que pretendo con esta presentación de mi candidatura? Pues hacer de este mundo donde vivimos un poquito mejor. Sé que será un grano de arena en el desierto del Sahara, pero creo que tengo algo que aportar. Tengo experiencia, tengo conocimientos, tengo ganas y después de muchos años he conseguido tener una visión sobre lo que me gustaría que fuera este mundo y eso me inspira. Sé que nunca llegaré a ese horizonte, pero sí que creo que lo visualizo y lo intento perseguir en la medida de mis fuerzas que son limitadas, como la de una persona normal y corriente que soy. Y nada, me presento para estar a disposición de vosotros, soy un gran aprendiz, he pasado por muchos momentos de aprendizaje y tengo buenas habilidades para eso. Es todo lo que quería comentaros y nada, estoy a vuestra discusión para cualquier otra pregunta, de cualquier tipo, acepto todo tipo de preguntas. Gracias. Genial, Miguel. A ti. A ti. A ti. Genial. Vale, pues ahora vamos a pasar al vídeo de Frances Miralles, ¿vale? Y como lo hace así un poco de seguido, ay, que me he pasado al castellano, como lo hace todo seguido, lo que haremos es poner el vídeo hasta que responda a la primera pregunta y después volveremos atrás y tendremos de nuevo a Miguel, Francisco, Silvia y Mariela. Te voy a hacer la campaña de poner el vídeo. A ver. ¿La primera pregunta que él va a responder? Sí. Muy bien, Miguel. Genial. Sí. La primera pregunta que responderán Miguel es… La primera pregunta que responderá Miguel es la siguiente. Teniendo en cuenta que Somenergía tiene como objetivo transformar el modelo energético mediante la fórmula cooperativa, ¿qué rol debería tener Somenergía frente a los retos energéticos del momento? Es decir, ¿cuáles son los retos de hoy en día y cuál es el papel de Somenergía teniendo en cuenta su papel y modelo cooperativo? Vamos a empezar ahora con el vídeo. Hola, buenas tardes. Me sabe mal no poder estar con ustedes. Compromisos previos me han impedido presentarme en esta sesión. Mi intención, Francesc Miralles es mi nombre, y mi intención era intentar colaborar con Somenergía desde la perspectiva del consejero actor. Y lo hago con toda la humildad posible e intentaré aportar todo lo que pueda en caso de que salga elegido. Voy a hacer esta presentación siguiendo el guión que me han enviado desde la organización. En principio había una reflexión sobre el modelo energético y la fórmula cooperativa que Somenergía está impulsando. Bueno, desde mi punto de vista, los dos aspectos son aspectos trascendentales en Somenergía y desde mi punto de vista requieren perspectivas distintas, van juntas, pero requieren perspectivas distintas. La transformación energética tiene un aspecto técnico evidente de sector, un sector específico que es el sector energético. Y desde esta perspectiva, que ya digo que no puede estar separada de la cooperativa, pero que requiere un análisis, diríamos, específico, pues yo creo que hay que intervenir desde muchas vertientes diferentes. Una de ellas es la tecnológica, tanto de la tecnología de la energía, de la gestión de la energía eléctrica, como una perspectiva de la manera en que las nuevas tecnologías, las TIC, pues pueden ayudar a llevar a cabo esta gestión. Evidentemente que la tecnología de la energía tiene también unos retos muy importantes, temas de almacenamiento, etc. Y también la manera de todas las opciones renovables, etc. Y esto hace que el sector esté en un dinamismo constante. Evidentemente que hay todo un problema de comercialización. También hay una característica, una vertiente relacional que tiene que ver con las diferentes, con las iniciativas que la cooperativa ya está llevando a cabo, como las comunidades energéticas. Y también, evidentemente, desde el punto de vista del mismo sector, hay una perspectiva de investigación, de innovación. Incluso de economía circular, de aprovechamiento de los recursos, que también son importantes y seguro que forman parte de todo el entramado que la cooperativa está llevando a cabo. Por otro lado, está el aspecto cooperativista, el aspecto social. Yo creo que este es un aspecto de transformación social, también de incidencia en la transformación económica en la que estamos inmersos. Y por tanto, es evidente que está ligado con la parte técnica energética, pero tiene una incidencia social completamente distinta. Estamos hablando de, por esta vertiente de la cooperativa, la cooperativa Sobnergie tiene una apuesta por un modelo de consumo, por un modelo también de coherencia social y también de incidencia a través de comunidades y de otras cooperativas y tal, de acción social, de acción social, que tiene que llevar a la inclusión social, a la economía cooperativa, a una diversidad en la economía cooperativa. Y por tanto, hay que hacer una acción de formación y de acción social, pues que seguramente que irá en la formación del consumo energético y de la economía circular. Y en ese sentido, he oído que hay iniciativas como la cátedra y tal, que yo creo que son importantes para el desarrollo de la cooperativa. Hola de nuevo. Ahora ya Francesc pasaba a la segunda pregunta. Ahora Francesc ya pasaba a la segunda pregunta. Por lo tanto, vamos a seguir con la ronda de la primera pregunta. Miguel, cuando quieras. Muy bien. Yo quería empezar para responder a esta pregunta. Yo hice una reflexión sobre quiénes somos en Sobnergía dentro del sector. Y me di cuenta de que somos una parte pequeña del sistema y lo que queremos hacer en Sobnergía es transformar el sistema, transformar el modelo de este sistema energético. Pero no lo podemos hacer con la fuerza que tenemos, pero sí podemos hacerlo si nos convertimos en una punta de lanza. Es decir, podemos emprender acciones y de esta manera los grandes, por la dinámica de la competencia, deberán seguir estas ideas. Por ejemplo, nosotros fuimos o pusimos al inicio desde el principio el tema de la energía verde y ahora todo el mundo se ha apuntado a ello. Dado que queremos transformar el sector y no tenemos palanca para hacerlo, podemos intentar lanzar elementos diferenciadores que hacen que los grandes sigan estas líneas de desarrollo del negocio que nosotros hacemos. Pero ellos no son una empresa cooperativa y nosotros somos una cooperativa y con ello podemos conseguir que muchas otras personas que se identifican con nuestros valores vengan con nosotros y no se vayan con los grandes porque los grandes seguirán nuestras ideas y son buenas, como la de la energía verde. Este es el tema principal que yo tengo bastante claro. Tenemos que estar en el mercado con un precio competitivo o lo suficientemente competitivo para nuestra sostenibilidad y deseamos transformar el mercado, pero no lo podemos transformar añadiendo más y más y más cosas. No vamos a poder luchar nunca contra los gigantes. Somos los pequeños y necesitamos utilizar una onda para lanzar la piedra y para que los grandes sigan las ideas que nosotros planteamos porque ellos por iniciativa propia no van a transformar el sector, pero intentarán seguir nuestras iniciativas y así conseguiremos que ellos se muevan en la dirección que nosotros queremos para conseguir la transformación del sector. Espero haber respondido a la pregunta. Para mí es la idea principal que valoro. No podemos cambiar el sector porque no nos lo permite nuestro tamaño. No tenemos la fuerza para ello, pero podemos lanzar ideas rompedoras y de esta manera conseguir que nos sigan los grandes. Y como cooperativa podemos atraer a las personas que creen en el modelo de cooperativismo y de participación. Y además tenemos ahora herramientas informáticas, como os he dicho antes, que nos permiten llegar a todo el mundo y responder de una manera más eficiente porque podemos lanzar encuestas de opinión a través de las redes de una forma muy cómoda para todo el mundo. Perfecto. Perfecto, Miguel. Gracias, sobre todo, por ceñirte al tiempo. De verdad. Seguimos ahora con Francisco. Es tu turno. Me parece. Bueno, a ver, yo quería explicar esto. Se dice que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Yo quiero empezar por esta reflexión para darle la vuelta de alguna manera a la pregunta que se nos ha planteado. Solamente hay una forma de subvertir el sistema energético y es si se hace desde un modelo no capitalista. Y el cooperativismo es un modelo alternativo. Quizá no sea el único, pero sí que es uno viable. Vale. Y yo creo que esto es importante. Yo quiero traer un poco a colación las ideas de Enrique Dusser sobre la hegemonía. Perdonadme, ya Dios, que voy con la aturrada. Porque el objetivo de SOM yo creo que debe ser crear un modelo energético que sea hegemónico. Es decir, que tenga el consenso de la población sobre la capacidad que tiene de ser un modelo energético que esté al servicio de un proyecto común. Es decir, un proyecto para la gran mayoría de la población. Que SOM Energía sea capaz de definir un modelo de generación que ponga las necesidades de justicia, igualdad y participación como objetivos y que deseche radicalmente un modelo que sea simplemente productivo, cuya finalidad sea la acumulación de riqueza entre los sectores que ya previamente están beneficiados de esta riqueza. Por lo tanto, ¿cuál es la persecución? La persecución de un modelo energético que producta en función de las capacidades de la naturaleza, en un marco tecnológico posible y que no rebase estos niveles para generar riqueza. Que el objetivo no sea esa generación de riqueza. Un modelo energético que piense primero en quien menos tiene. Este es el modelo que yo he denominado hegemónico haciéndome así muy pomposo y que yo creo que aún no está definido. Y la definición de ese futuro yo creo que este sería un objetivo realmente posible para SOM Energía. Desde el cooperativismo, claro, ¿cómo si no? Desde una ESL, desde una SA. Esto no tendría sentido. Es decir, sí que desde el propio sistema, pero siendo muy antisistemas. Porque realmente, no quiero... Iberdrola no va a cambiar. Ya os lo digo yo que no. Iberdrola no va a cambiar. Yo he trabajado con ellos muchísimos años. No va a cambiar. Por tanto, por eso yo creo que o el modelo es fundamentalmente anticapitalista en el sentido estricto. Es decir, que tiene pensar en la producción desde el punto de vista de las necesidades de la población, empezando por los que menos tienen, y no de la generación de riqueza. Y esa es mi aportación. Muy turrada y muy teórica, pero oye, lo que tenía ganas de decirlo. Está fantástico, Francisco. Gracias. Vale. Pues Silvia. Venga. Ya veis que ahora estoy en el coche. Me han echado del instituto, pero no hay ningún problema. Seguimos. Pensando en esta primera pregunta, en este primer punto, yo entiendo que somos una cooperativa y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es cooperar. Tenemos que crecer lo máximo posible, porque si queremos ser motor de cambio y hacer algo en el mundo, cuanta más gente nos conozca, cuanta más gente vea el mundo y las cosas como nosotros, mejor. Y se sumen al proyecto. Lo importante es hacer redes. En eso consiste cooperar. Cuantas más cooperativas de consumo existan, mejor. Mejor. Eso es lo que creo que aporta más bien a la comunidad. Yo veo que, por un lado, Somenergía tiene los grupos locales que son la bomba, porque están en territorio y son los que conocen el territorio. Por eso, los grupos locales para mí son básicos para entender lo que hay en la zona y lo que está pasando allí y cuáles son las iniciativas a las que se puede sumar Somenergía o con las que puede colaborar. Y recuerdo hace tiempo hablar con gente del grupo local y decir, cuando alguien se hace socio de Somenergía y pone su código postal, ya sabemos dónde está y esa persona sabe lo que tiene a su disposición. Y para mí eso es muy importante, porque tenemos que crecer. Después hablaremos de cómo crecer, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra, porque existe la posibilidad de crecer de forma decreciente. En el sentido que hay que crecer en tanto que proyecto. Para mí lo vital es ir por delante, no por detrás. Yo no creo que en estos momentos estemos innovando en el sector y que las Andes vayan detrás de nosotras. Y yo no lo veo así. Y de hecho creo que tendría que ser al revés. Como cooperativa deberíamos esforzarnos en todo lo innovador antes de que se explique. Ya tenemos que estar allí y saberlo todo. Y debemos invertir recursos para explicarlo a los grupos locales y crear esa red y entre todos hacerlo todo. Porque yo no creo que estemos haciendo lo que ha dicho el compañero de ir por delante. Yo creo que vamos un poco lentos. Voy a dar algún ejemplo. Por ejemplo, en el caso de las comunidades energéticas, como yo explicaba en mi vídeo o en el tema de las baterías. Porque hay gente en el grupo local que viene y nos dice que tenemos placas, hemos gastado todo lo generado y ya no podemos guardar para el mes que viene. ¿Y cómo funciona esto? Y entonces pienso, ¿cómo puede ser que no tengamos esto todavía? Realmente pienso que una de las maneras es crear redes y por otro lado ser innovadores y estar por delante y adelantarnos a todo porque el mundo está como está, nos guste o no. Por lo tanto, hay que espabilar tanto como podamos. Gracias, Silvia. Perfecto. Mariela, cuando quieras. Gracias. En mi caso, siguiendo la misma línea que Silvia, yo creo que la unión hace la fuerza, que una persona sola no es nadie y por lo tanto hay que crear redes y hay que empoderar a las personas para que podamos transformarlo todo. Y por eso me sumo a lo que ha dicho Silvia y estoy totalmente de acuerdo con la innovación porque es la manera de ir por delante. Para mí SOM Energía tiene un rol clave en el modelo de transformación de la energía porque impulsa la energía renovable y eficiente, pero desde la ciudadanía y desde la economía social y solidaria. Y para mí, como decía Francisco, esto es muy importante, el cómo hacemos las cosas. Yo no soy experta en energía y es arriesgado para mí abordar los retos energéticos desde el desconocimiento de la materia. Es un poco arriesgado por mi parte, por eso quiero hacer énfasis en el proceso y la participación, porque ahí es donde puedo aportar más. Porque para mí todos estos retos energéticos requieren una base societaria que pueda decir lo que necesita y después trabajar desde el equipo técnico donde tenemos la experiencia profesional. Y en cuanto a la participación de la ciudadanía es clave para cualquier movimiento de transformación, no solo en el movimiento energético. Y considero que es uno de los retos que debe abordar el Consejo Rector, porque necesitamos que la gente participe y se empodere. Y que puedan confiar y nutrirse de la experiencia y los conocimientos del equipo técnico, pero también hay que fomentar la participación de la base societaria y que crezca esta base y generar un desarrollo que no solo sea del equipo, de los grupos locales o de la base societaria, sino del entorno y de la población en general, porque hay mucha gente a la que no le preocupa todavía esto o no en la medida que debería estarlo porque está el cambio climático. Pero quizás hay personas que no han aterrizado en este tema y no saben lo que pueden hacer desde su casa. También creo que para poder crecer y renovar ideas y para poder enfocar los retos de la manera más apropiada es esencial recopilar todas las aportaciones y poder enfocarlas con el equipo técnico y a partir de aquí poder desarrollarlas de la mejor manera posible. Me gustaría tener muy claro todos los equipos que deben participar y en relación a ello y en concreto a la energía y por lo que he podido aprender y por mi participación en pocos espacios de energía, creo que hay que fomentar las comunidades energéticas desde la movilización ciudadana. Creo que esto está muy bien y realmente hay mucho por desarrollar aquí y también querría disponer de herramientas claras y accesibles con un lenguaje cercano y que facilite que la gente lo entienda. Para mí es más difícil desde mi desconocimiento y me gustaría encontrar y seguro que muchas de estas cosas ya las estáis haciendo, pero lo que pasa es que yo las desconozco. Pero me gustaría crear espacios de debate, reflexión y co-construcción con personas expertas que puedan socializar su conocimiento. Se tienen que dedicar recursos, esto está clarísimo y se tendría que ver hacia dónde tenemos que ir y qué debemos priorizar, pero poder trasladarlo y poder acompañar a las personas interesadas, a los grupos locales y a la ciudadana en general. Creo que la participación es básica para poder llegar a donde queremos llegar. También creo que un crecimiento sostenible. Pienso que puede basarse en una diversificación de las líneas de negocio de la cooperativa. No sé cómo todavía, pero creo que diversificar las líneas de negocio es algo por lo que hay que luchar. Estas serían las líneas estratégicas por marcar y también ir hacia el autoabastecimiento. Sé que es difícil, pero habría que caminar en esta dirección. Y por lo que conozco hasta ahora, esto sería todo más o menos y me gustaría saber mucho más claro. Muchas gracias, Mariela. Ahora pasaremos a la siguiente pregunta en clave de reflexión y Mariela, empezarás tú. Toma aire. La voy a leer mientras tanto. La cuestión que hemos planteado es la siguiente. La situación actual de emergencia climática y las urgencias sociales que hemos vivido últimamente, guerras, pandemias, etcétera, hacen apostar a Somenergía por el decrecimiento como elemento de valor en nuestro sistema. Pero la realidad, por otro lado, pide a Somenergía que siga creciendo para que su modelo llegue a más personas y para que la transformación del sistema actual sea más significativa. Considerando este paradigma, ¿cuál creéis que deberían ser los temas más importantes que Somenergía debería tener en cuenta a la hora de plantear el crecimiento de la cooperativa? ¿Qué representa para vosotros un crecimiento sostenible de la cooperativa? Es como una pregunta de tesis doctoral, pero a modo de dar un marco general para reflexionar como excusa. No os asustéis. Mariela, ¿estás preparada o necesitas un minuto? No, 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 ningún problema. Debo decir en primer lugar que las preguntas son demasiado largas. Las he tenido que leer tres veces para ver lo que podía decir aquí. Pero bueno, está bien. Creo que esta cuestión es uno de los retos que tiene Somenergía sobre la mesa y nadie tiene la respuesta. Si no, no estaríamos donde estamos ahora seguramente. Creo que es una reflexión que hacemos y que seguiremos haciendo y que se basa en poner en valor los conocimientos expertos del conocimiento del equipo técnico, quiero decir, porque son las personas que están allí en el día a día, son las personas que trabajan para la cooperativa. Y para mí el Consejo de Rector es un órgano de representación que toma las líneas estratégicas de la base societaria decididas en la Asamblea y vela por su cumplimiento. Pero desde mi punto de vista, un Consejo Rector no da la solución. Ojalá que sí, que pudiera, pero no da la solución a todos los retos de la entidad. En términos generales, no creo incompatible que crezca la base societaria. Para mí no es incompatible con un crecimiento del consumo y un crecimiento sostenible. Pasaría por diversificar las líneas de negocio y por el autoabastecimiento y por generar un movimiento transformador con el entorno que permita llegar a más personas y que la magnitud de la transformación sea más significativa. En relación con el contexto actual, lo que vemos es la incertidumbre para todo el mundo, para todas las personas, para todas las empresas y todas las entidades. E intentamos afrontar la realidad cambiando lo máximo de forma proactiva, pero es muy difícil saber lo que va a pasar. En cualquier caso, desde mi punto de vista como cooperativa, tenemos el valor añadido de ser un proyecto colectivo donde no solo hay una única mirada, ahí radica la diferencia. Y las decisiones en este sentido son reflexionadas y compartidas. Y para mí aquí estriba el valor. No es una persona que toma una decisión y que puede equivocarse sobre cómo ir al mercado y sobre hacia dónde debemos ir, sino que hay un conjunto de conocimiento y todas las voces son escuchadas. Y las decisiones que se toman están más consensuadas. Y aunque no se puede garantizar el éxito, creo que nos podemos acercar más. Y esta es una de las cosas por las cuales prefiero una cooperativa ante cualquier otro tipo de entidad. Y ya está. No tengo mucho más que decir. Muchas gracias. Y siento no encontrarme muy bien. Ahora ya estoy riendo, pero por los nervios. De acuerdo, Mariela. Ya ha pasado lo peor. Así que ya puedes descansar. Seguimos ahora con Silvia. Muy bien. Tal y como decía antes, lo que se nos pide ahora es cómo podemos llegar a más gente y cómo podemos transformar el sistema. y qué sería para mí el crecimiento sostenible de la cooperativa. Va por ahí, ¿no? La cuestión, sí. Bueno, pues es lo que decía antes. Una de las grandes virtudes de la cooperativa es la gente de los grupos locales, gente motivada, que dedica su tiempo libre. Y ese es un gran valor, que la gente explique los proyectos con ganas y son los que mejor conocen su zona. Para mí, a mí lo que me pasa cuando hay algo que realmente aprecias y que la haces tuya, entonces consigues llegar mejor a la gente. Si lo que haces te gusta, entonces puedes difundir bien el proyecto. Y para mí hay que cuidar mucho en los grupos locales porque son muy buenos difundiendo el proyecto. Y lo de ser una cooperativa está muy bien, como decía mi compañera, en el sentido que las casas no se deciden unilateralmente. Hay un consenso. Y escuchar la voz de los grupos locales para ver lo que necesitan, y esto es algo que ya se hace en SOM Energía, pero a nivel de empresa también. ¿Cuáles son los conocimientos necesarios para explicar mejor lo que sea? Si hay alguna idea para poder mejorar el territorio y para mí una manera de crecer de forma sostenible es justamente, como decía antes, creando redes y desarrollando iniciativas y siempre aplicando nuestra propia manera de hacer y nuestro proyecto. para mí esta es una de las cosas que me hizo apostar por SOM Energía. Creo que eso es todo más o menos, pero si hay preguntas después estaré encantada de responderlas y la idea básica es esta, no tiene sentido que me enrolle. Quizás tenga más sentido pasar las preguntas después. Gracias, Silvia. De nada. Yo creo que la pregunta ha mezclado crecimiento y decrecimiento y nos ha hecho un poquillo de trampa y yo creo que no tiene que ver el crecimiento de la cooperativa exponencial, que sea, vamos a por todos. O sea, yo no creo que ahí tengamos que tener ningún freno, ¿no? Porque no hay dicotomía entre el crecimiento del tener más socios, el tener más contratos y el hecho de que hablemos de decrecimiento. Lo que pasa es que el decrecimiento energético, eso es un problemón. En un país como España, metido en Europa con un hedonismo sobre cómo vivir y para qué vivir, etcétera, etcétera, decirle a las personas, no, mire usted, usted está viviendo por encima de sus posibilidades y tiene que empezar a reducir. Y dice, guay, ¿y los ricos qué? Los jets, y the rich, que dicen, no, venga, con todas las trampas que nos hacemos los unos a los otros para poder seguir yendo con nuestro cochecito a los sitios, para poder irnos de vacaciones, etcétera, etcétera. Esto es un problemón, esto es un problemón porque el decrecimiento energético solo va a ser posible si presionamos sobre dos aspectos que son fundamentales, ¿no? El uso de menos recursos energéticos por cada persona en base a reconsiderar sobre la forma de vida. Claro, ¿quién hace eso? Caray, yo estoy viviendo mal, esta es la primera pregunta que nos hacemos y nos echamos las culpas, eso es una, es difícil, ¿no? Y la otra, la otra pata sería la eficiencia en el consumo energético, que esta sí es más sencilla, porque la tecnología nos puede ayudar a ser más eficientes, si nos compramos una nevera que es A++++, pues es mejor que si nos la compramos A+. ojo, pero es mucho más cara, ¿vale? Por lo tanto, los pobres siempre decrecen peor. Vale, el primero de los puntos, es decir, el uso de menos recursos energéticos siempre se puede conseguir por la vía educativa, digamos que es la gran vía transformadora, entender que hay recursos finitos y que hay necesidad de consumir menos cada día, etcétera, es fundamentalmente una labor educativa. Esto supondría que Soma Energía puede ayudar a sus cooperativistas a generar este cambio de paradigma. ¿Cuál sería para mí el eslogan, ¿no? Felicidad es distinto de consumo. Claro, pero eso es una bofetada contra lo que nos dicen en todos los sitios, porque luego nos venimos del grupo local, ponemos la tene y nos dice que consumamos más, ¿no? Por lo tanto, bueno, ahí tenemos un problema, pero bueno, Soma Energía puede trabajar ese aspecto, ¿no? Hablar con sus cooperativistas y hacernos entender los unos a los otros, los unas a las otras. Oye, cuidado, que la felicidad puede no tener que ver con el derroche. Hablamos de concienciación, ¿no? Y quizás Soma Energía podía de alguna manera generar herramientas prácticas que permitan la sustitución de actividades consumistas por otras. Pensar cuál es nuestra vida diaria, cómo hacemos esto y cómo Soma Energía podría decir, oye, podrías hacerlo así, de esta otra manera. Mira, consumiría 700 vatios menos por, yo te sé, ¿vale? Es decir, todos nos podemos imaginar que es decrecer, pero lo bueno es cuando alguien nos dice, oye, mira, si haces esto concreto, se decrece. Y yo te voy a ayudar porque tengo un programa informático, porque tengo una receta de cocina, no sé, ya veríamos. El segundo tema, el segundo tema es, ahí el equipo técnico seguro que puede funcionar mucho mejor, debemos buscar o hacer alternativas de consumo técnicamente más eficientes. Yo creo que ahí tenemos mucho campo, ayudando a los cooperativistas a que puedan utilizar estos sistemas, ¿no? Así que, sí que se puede trabajar mucho, ¿no? Pero, haciendo resumen, si antes hablaba de anticapitalismo, que ya parece una barbaridad, lo del decrecimiento, pues, el paso de antes. O sea, una barbaridad y media, porque, claro, si decrecemos, si empezamos a saber cómo hacer para consumir menos, va a haber muchos que van a ganar mucho menos dinero y se van a poner en contra. Eso, ya lo digo. Perfecto, Francisco, muchas gracias. Vale, pues, Miguel. Bueno, muy bien, pues, yo también tenía esta dicotomía cuando leía la pregunta entre el decrecimiento del consumo y el crecimiento de la cooperativa. He intentado resolverlo lo mejor que se me ha ocurrido y coincido con prácticamente todo lo que han dicho mis compañeros. Para mí, el punto clave en el decrecimiento del consumo está basado en que sea el decrecimiento por persona o por unidad familiar o por cualquier otra unidad, ¿no? Entonces, este es el punto. tenemos que ayudarles a decrecer en su consumo. Yo en la Cruz Roja, como decía antes, imparto un taller que se llama ahorro energético y a las personas que desde Cruz Roja les ayudamos a que tiren adelante su vida, son personas con muchas necesidades, pues, uno de los elementos es están obligados a asistir a este taller y en ese taller les enseñamos cosas como no mantengas la nevera mucho rato abierta, etcétera, no me voy a alargar porque es un taller completo, pero este tipo de educación a la cual hacía referencia Francisco, para mí también es básico cuando tienes capacidad como es el caso que acabo de explicar, pero bueno, la educación son muchos millones de personas y nuestra capacidad de influir pues será en todos aquellos aspectos en los que podamos, pero no me preocupa a mí demasiado porque la verdad es que las nuevas generaciones están muy, muy concienciadas por el ahorro energético y por el tema del calentamiento global y el no consumir más de lo imprescindible, pero sí, como decía Francisco, podemos hacer algunas herramientas sencillas y que la gente las tenga accesibles de cosas muy básicas, ¿no? Como ahorrar agua poniendo una botella dentro del sifón del lavabo, del váter, ¿no? Ese sería un eje, ¿no? de cómo decrecemos en el consumo para cada persona esta reducción del consumo individual y el otro sería cómo hacemos para que el mercado, el 100% de la energía que haya en el mercado sea reciclable, ¿no? Como decía Francisco, hay muchos gigantes aquí que no estarán nada interesados porque tienen centrales, centrales nucleares y centrales de todas las tecnologías y que no están muy interesados, pero sí que creo que tenemos las nuevas generaciones digamos siguiendo nuestra línea de pensamiento, ¿no? Vamos a intentar que el 100% sea reciclable y como decía antes con inteligencia y con acciones que seamos capaces de desarrollar, apoyar esa idea de que el 100% sea reciclable y dentro de nuestra cooperativa podemos también desarrollar elementos que ayuden a esos cooperativistas que tenemos y han venido aquí por nuestras por nuestras características no han venido por casualidad es decir, ya están medio convencidos como decía la compañera pues ponerle herramientas para que desarrollen sus ideas, ¿no? Baterías ha comentado ella o cualquier otras tecnologías que van saliendo a cierto tiempo en la prensa, ¿no? Estos serían los dos aspectos del decrecimiento, ¿no? Decrecimiento por unidad por lo que consume cada persona y dos, hacer que eso que consume sea 100% reciclable con todas las ideas que se nos puedan ocurrir que somos muchos miles de personas en la cooperativa y haciendo unos buenos sistemas de participación como decía Mariela y, perdón, y Silvia pues podríamos hacer que esas personas nos hagan llevar muchísimas ideas para esto, ¿no? Y por otra parte la segunda parte de la pregunta era cómo hacemos el crecimiento de la cooperativa sostenible, ¿no? Tenemos que tener recursos en la cooperativa para que sea sostenible a largo plazo, tenemos que existir, si dejamos de existir pues no puede ser, es decir, no existiremos, no podemos hacer nada, nuestro primer objetivo es continuar estando y para eso pues la relación entre el precio de compra y el precio de venta es básico, ¿no? Y cuál es la productividad o el gasto que nosotros tenemos en ese gap, ¿no? Es decir, aumentar la productividad de nuestra cooperativa, sé que suena raro, ¿no? Pero si queremos conseguir los objetivos principales pues tenemos que tener unos precios competitivos y además de esos precios competitivos todos esos elementos de los que hemos estado hablando que aporten ese valor añadido como cooperativa, ese valor añadido. Y de esta manera creo que se podría hacer el crecimiento sostenible de la cooperativa porque, bueno, pues está en la mentalidad de todos que somos, estamos dispuestos a pagar un poquito más si tenemos esas ventajas y como ha dicho también nuestras compañeras explicarlas bien, explicarlas bien, que lleguen al público y a nosotros se nos acercarán aquellos más sensibles a esas ideas y aceptarán un pequeño plus de precio superior a esas grandes porque nuestros objetivos son mucho mejores que esos suyos. Ya sé que la energía es el mismo, el electrón es el mismo, pero el valor añadido que nosotros le vamos a poner en ese cariño que vamos a poner en la comunicación y en la participación va a hacer que estemos dispuestos a pagar un poquito más para hacer las cosas diferentes. Tenemos ejemplos en otros sectores como en los bancos con la banca ética y otros y para mí esos son los dos elementos resumiendo, reducir el consumo individual y que ese consumo sea 100% renovable en todo el sector no solo nosotros que ya lo somos y por otra parte crecer en base a atraer esas personas sensibles a nuestra buena comunicación y a su participación en el sistema. 80.000 cerebros pensando nuevas ideas a micro ideas aplicables en mi casa, en mi nevera o en mi luz. Es una fuerza tremenda pero hay que saber comunicarla y hay que saber recibirla y no es baladí, no se ha hecho suficientemente y es por algo porque no es fácil pero se puede hacer se puede hacer se puede recorrer el camino podemos perseguir esos horizontes estoy seguro muchas gracias a todos. A ti Miguel por explicar y entonces ahora pasaremos a Francesc Miralles al último trozo que queda de su video y después pasaremos al final de la sesión Llevo al segundo punto de análisis que es esta aparente paradoja entre el decrecimiento y el crecimiento de la cooperativa yo creo que el crecimiento de la cooperativa está dentro de las aspiraciones de la primera parte de la acción social por otro lado el decrecimiento de la economía es otra perspectiva yo creo que la economía y la cooperativa tiene que crecer para ayudar al decrecimiento hasta aquí muchas gracias no quiero hablar más de los cinco minutos que me han aconsejado y por tanto cierro ya muchas gracias por escucharme y espero estar con ustedes en Girona en la asamblea le enviamos también un agradecimiento desde aquí a Francesc le enviamos nuestro agradecimiento desde aquí a Francesc ahora pasamos a la última ronda es este minuto de reflexión o de cierre si deseáis decir algo y si no damos paso a las preguntas del público y si queréis anotarlas en el chat para ir dando paso a las intervenciones pasamos a Miguel quizás tengas un eslogan o una frase de cierre si un claim mi claim sería el siguiente porque ese es nuestro lema somos una cooperativa bueno que las preguntas no sean muy difíciles que aún no somos del consejo bien pues yo no sé resumir un poquito todo lo que he explicado tengo 40 años de experiencia de trabajo y de estudios tengo capacidad tiempo ganas ilusión ganas de aportar aún sabiendo que es un granito en el desierto del Sahara para mí es mi grano por lo tanto para mí es muy importante que la señora cierre la nevera lo antes posible para mí es importante y creo que lo podemos hacer si lo hacemos entre todos es todo perfecta pues Francisco tu minuto menos 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 después de promover la revolución me voy a ir a cosas muy concretitas yo creo que es importante muy importante aumentar la producción propia me parece fundamental y algo que yo he hecho en falta de verdad y siento ser aquí un poco de aguafiestas aumentar el nivel de implicación de los cooperativistas somos 80.000 90.000 y aquí somos 20 los números son me dan un poquito de rebeluco por lo tanto yo aumentar producción propia aumentar nivel de implicación serían mis mejores objetivos clarísimo merci Silvia venga no sé yo es que estaba escoltando yo estaba escuchando y pensaba que los podría votar a todos lo podría votar a todas las personas candidatas porque esto es lo que pasa en Somenergía estamos todos de acuerdo pensamos más o menos lo mismo yo creo que todo lo que hemos explicado es lo que todos compartimos y el eslogan es este los pequeños cambios son poderosos entre todos lo conseguiremos todo uno de estos hashtags y sería esto tengo la sensación que sea quien sea que esté en el consejo rector siempre son personas que quieren implicarse más de lo que se estaban implicando desde los grupos locales o desde donde fuera y es pensar en el bien común no como individuos no como cooperativas sino de forma global y esta ya es la filosofía de Somenergía por lo tanto lo tenemos muy fácil para votar se vote a quien se vote será estupendo gracias Silvia de nada Mariela no tengo nada más que añadir a lo que han dicho mis compañeros y mi compañera creo que ya lo hemos dicho todo y ahora podemos pasar las preguntas de acuerdo gracias Mariela de acuerdo si queréis hacer preguntas o quizás el actual consejo rector desee plantear alguna pregunta vosotras mismas vosotros mismos una cosa simplemente yo estoy en el coche y no veo el chat si hay alguna pregunta nos la leerás porque para mí es difícil leer el chat en el coche ningún problema ya os pasaré las preguntas si hay alguna me parece que ya ha levantado la mano si no hay ninguna pregunta desde el CR quisiera dar las gracias a todas las personas que han dado el paso de presentarse en segundo lugar un abrazo gracias yaoma bueno es que os habéis explicado tan bien tan claramente que no hay más preguntas si es así sabéis que el sábado podremos emitir dos votos porque hay dos vacantes todas las socias pueden emitir dos votos y a las dos de la tarde presentaremos los resultados y ya sabremos las personas que formarán parte del consejo rector y yo también como yaoma quiero dar las gracias a todos y todas por dar este paso es un paso exigente habéis tenido que reinar formularios hacer deberes responder preguntas y este compromiso de entrada ya es de agradecer porque muestra este compromiso real y profundo con la organización y os queremos dar las gracias porque esto es importante y lo valoramos de todo corazón pues bien si no hay más preguntas ay sí sí un segundo voy a leer el chat no hay ninguna pregunta simplemente es la gente dando las gracias pues nos vemos el sábado como decía yaoma todas las voces son bienvenidas y si no es en el consejo rector nos encontraremos en el resto de los espacios de participación muchas gracias a todos y todas salud adiós adiós